Música Pero mira como tiran los soldados los tiros Pero mira como tiran le han dado ya que el niño tiran y tiran y vuelven a tirar sobre los palestinos que quieren respirar, mira como destruyen colonos y soldados mira como destruyen los pueblos expropiados rompen y rompen y vuelven a romper las casas, los olivos que nos dieron crecer mira como destruyen colonos y soldados mira como construyen montones de adosados rompen y rompen y vuelven a romper las casas, los olivos que nos vieron crecer Música Música